El agradecimiento primero a Dios por permitirnos en esta bonita mañana saludarnos y de parte nosotros como Consejo Municipal cumplir con nuestras obligaciones de presentarles a ustedes todos los proyectos realizados durante este año. Señores alcaldes auxiliares, coordinadores de los Consejos Comitarios de Desarrollo, representantes de las diferentes instituciones que están en esta mañana, a los medios de comunicación, a los vecinos que se hacen presentes para ser testigos de esta entrega de manera transparente y eficiente de esta administración, les damos la bienvenida y quiero decirles que me siento muy complacido, muy contento de poder presentarles en esta mañana todo, todo lo que se ha hecho durante este primer año de gobierno. Quiero decirles y como una manera de introducción, llevamos ahorita un poquito más de los once meses de administración. Déjenme decirles que al inicio pues, como cualquier persona, como ustedes, pues teníamos un poquito tal vez de pena, de preocupación y yo siempre he calificado que eso es positivo, porque cuando hay preocupación uno se esfuerza para hacer las cosas bien. Y entonces nosotros como equipo de trabajo, con el Consejo Municipal, con los directores de las diferentes oficinas, nos hemos esforzado para que las cosas se den positivamente, de manera que pueda satisfacer, en parte pienso yo, porque no podemos decir la totalidad de las necesidades de las comunidades. Hay una demanda demasiado fuerte, demasiado grande de parte de todas las organizaciones, de las autoridades locales, pero vamos a ir cumpliendo a las medidas de la capacidad financiera de la municipalidad. Entonces en esta mañana quiero decirles que en base a lo recibido de parte del gobierno central y algunos otros ingresos más, pues vamos a presentar en qué hemos invertido este discurso. Siempre he dicho es dinero del pueblo, no es dinero del alcalde, no es dinero del consejo, porque no quisiéramos pintar ese cuadro que gracias al señor alcalde no es tan así la cosa. Es dinero del pueblo, es impuesto de ustedes a través de la compra de una fibra de azúcar, a través de aquel fertilizante que ustedes van a una tienda a comprarlo. Estamos recaudando este recurso y prácticamente nosotros vamos a darle, pues, obviamente, el manejo adecuado. En este sentido es que en esta mañana les voy a presentar alrededor de 70 proyectos que hemos ejecutado durante este año. Lo he dicho, puede ser un récord, porque en realidad ustedes se darán cuenta que hay proyectos que en realidad tienen un efecto bastante fuerte, pero la inmersión no es muy grande, porque también ha habido participación de ustedes, queridos vecinos, autoridades de las diferentes comunidades. Entonces, en esta mañana vamos a iniciar con presentarles los proyectos ejecutados en el sector número uno. Voy a tratar de ir un poquito rápido, porque también el equipo nos apremia, ¿verdad? Ahora, entonces, quiero iniciar con la entrada al sector uno, mejora de acceso al sector planega del sitio, rebaja del moro para mejor visibilidad de los transportistas, construcción de galera y dotación de material para drenaje, monto 32.000 quetzales. En esto hay una combinación de esfuerzos. En primer lugar, tuvimos el acercamiento con la finca La Sierra, representante del doctor Ocano. Y pues primero fue a través del permiso para poder votar parte de esta tierra para la visibilidad de los conductores que salen principalmente saliendo del sitio al caer acá en esta parte. Era necesario hacer esta ampliación. Quiero decirles, después de que se hicieron estos trabajos, que yo sé, o que alguien de los vecinos de este sector, gracias a Dios, ya no han habido accidentes. Y no es tanta la inversión, y gracias a Dios es tanto resultado positivo. Quiero decirles experiencia personal. Una motocicleta fue a chocar mi vehículo, y todavía cargo ahí ese recuerdo. Y gracias a Dios no pasó a más, porque la persona llevaba a casa. Y yo vi cómo rebotó la cabeza de esta persona en mi vehículo. No pude hacer mayor cosa más que quedarte ahí y ver esta escena un poco difícil, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, tenemos este resultado. Cacerío San Lorenzo, mejoramiento, camino rural, mantenimiento y reconformación con palestrado.